¿Quieres platicar conmigo? ¡Azómate a tu balcón! Para mi alma doy consuelo, cariño sin ese humor. Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor. Para mi alma doy consuelo, cariño sin ese humor. Ella me dice llorando, pues quién me va a hacer más. Y si acaso tú te marchas, sabe yo si volverás. ¡Azómate a tu balcón! Nunca te olvides vicina, ya nunca te olvidaré. Si el destino nos separa, sabe Dios y volver. Si cae los sufrimos, ¿por qué me miras así? ¡Azómate a tu balcón! ¡Azómate a tu balcón!